La casa está harto de ti y de Aileen, pues bueno, literalmente Madison enfrentó a Ray Rupero y le dijo, mira mi hijo, la neta la estás regando aquí, si tú quieres seguir en la casa de los famosos semana número 5, tal vez no hacer nada, tienes que hacer cambios porque la gente está harta de ti y de Aileen. Primeramente lo dicen por los integrantes de los famosos de la casa, obviamente no saben si el público los quiere o no, pero yo creo que sienten que no, pero al final de cuentas Madison confrontó a Ray Rupero, obviamente todo depende de lo que pase y si al final de cuentas y como va a pasar, claro, pues Ray Rupero va a seguir y en todo caso, si no cambia o cambia, pues ya será su eliminación, pero todo depende de quien sea el siguiente líder y así aguantar más semanas. Después de haber mencionado esto, Madison sienta un poco molesta por su nominación y por eso le dice esto a Ray y hasta le chiscó los dedos porque le dijo, mira, si quieres seguir en esta casa, tú tienes que hacer muchos cambios, porque al final de cuentas así nadie te va a aguantar en esta casa de los famosos tercera temporada semana número 5, sábado y no hacer nada. Pues Madison sí la verdad sí le dijo, mira, yo no te voy a decir más, solo lo único que te voy a decir es que tienes que analizar todo lo mal que has hecho, por qué todos se están tirando y al final de cuentas por qué no estás bien. Sencillamente yo siento que la casa de los famosos por eso nunca va a salir eliminado Ray Rupero, porque ha sido la persona a la cual están hablando siempre, ya sea por mal o bien más por mal, pero literalmente es esa persona que está metida en todos los problemas. Pero qué opinas, suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chao, chao.